Porcentajes y gráficas circulares. ¿Qué es un porcentaje? Una parte de un todo. Se expresa mediante un número seguido del símbolo porcentaje. También se puede representar como una fracción con denominador 100. ¿Qué es una gráfica circular? Una herramienta estadística que se utiliza para representar porcentajes y proporciones. Se conforma por un círculo dividido en sectores. Se debe establecer una proporción entre cada porcentaje y los 360 grados del círculo. Veamos un ejemplo. Un grupo de científicos determinó el porcentaje de superficie de cada continente de la Tierra. Esta información se muestra en la tabla. Para elaborar la gráfica primero se determina el porcentaje de superficie de cada continente. Cada porcentaje se obtiene al dividir la parte entre el todo y multiplicar el resultado por 100. Se calcula el porcentaje para Europa. 9.900.000.000 por 100 entre 150.100.000.000. Luego el porcentaje para África. 30.300.000.000 por 100 entre 150.100.000.000. El porcentaje para América. 42.500.000.000 por 100 entre 150.100.000. El porcentaje para Asia. 44.900.000 por 100 entre 150.100.000. El porcentaje para Oceanía. 8.500.000.000 por 100 entre 150.100.000. Y el porcentaje para Antártida. 14.000.000 por 100 entre 150.100.000. Ya se puede añadir a la tabla una columna de porcentajes. Los porcentajes se pueden redondear para facilitar las operaciones. Ahora se calculan los ángulos del sector circular que corresponden a cada porcentaje. El ángulo se obtiene porcentaje por 360 entre 100. Se agrega a la tabla la columna de los grados. Los grados se pueden redondear para facilitar el uso del transportador. Se traza el círculo con el compás y se marca el centro. Se traza un radio con la regla y se mide el primer ángulo con el transportador. Se mide el segundo ángulo. Los ángulos se pueden tomar en cualquier orden. Se continúa de esta manera hasta completar los sectores circulares. Por último, se anotan los conceptos, los porcentajes y, si se desea, se colorean los sectores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!